Esta fecha, a la paz, recibimos a nuestras autoridades nacionales y departamentales para que nuestras unidades educativas, los estudiantes y todos los actores pedagógicos muestren su homenaje y respeto al 25 de mayo. Y de esta manera recibimos a la primera unidad educativa. ¡Aplausos! 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 Los corazones de todos los chiquisaqueños brillan el día de hoy, se alegran, se engrandecen y se hinchan de orgullo. El corazón de cada estudiante muestra su menaje con este paso firme.